Evelyn Nieves Suárez, de 39 años, fue herida con arma blanca a manos de su compañero sentimental en medio de un hecho de intolerancia registrado en su vivienda en el barrio Brisas de la Popa de Valledupá. Tras lo sucedido, la mujer fue trasladada al hospital Eduardo Arredondo Daza, sede de la Nevada, y posteriormente remitida a una clínica de la ciudad con una herida en el mentón y frente. Este hecho ocurrió pasada las 12 de la noche de este lunes en la Manzana 140, casa 151 del barrio Brisas de la Popa. De acuerdo a la información oficial de las autoridades, la mujer fue agredida con un arma cortopunzante a manos de su compañero sentimental, quien luego de una discusión la agredió físicamente, causándole las heridas antes mencionadas. El hombre, luego de cometer el ataque, cedió a la huida. Y espera el sorteo el 27 de septiembre. Jugar sin control causa adicción. El juego es entretenimiento. Juega con moderación. Remita la venta a menores de edad. Autoriza con juegos. Y vívelo en grande.